hola hola mis amigos vengo con un nuevo vídeo vengo con un nuevo vídeo esperando que le guste y bienvenido a este nuevo vídeo buenas tardes o buenas noches a la hora que van a estar viendo este vídeo también bienvenido a los nuevos las nuevas amigas que han venido a mi canal muchas gracias por su apoyo estuve viendo los comentarios sólo comentario bonito muchas gracias por todo el apoyo que me están brindando ustedes y el apoyo que le brindan siempre a mi mami entonces el día de ahora sólo quiero así hablar un poco pues un poco porque el día de ahora iba a ser los chocobananos de sandía pero tenía que poner a congelar la sandía entonces para mañana ya van a estar lista ya los tengo congelando la refri y voy a hacer este vídeo y también quería hacer un vídeo dije no sé si lo hago ahora es como uno como de sandía pero quiero hacer como una sandía como tipo como canasta y echarle de toda fruta entonces ese invento que yo me lo inventado de mi cabeza entonces ahora pasó al baratero pero se me olvidó comprar quiero bajar un día de esto hay seis millos para comprar esa fruta para para hacerle el vídeo y esperando que le guste todo el contenido que yo haga porque créanme que yo me esfuerzo bastante para que me salgan bien los vídeos hacer bien las cosas hacer bien las cosas y gracias al canal aprendido muchas cosas amigos porque ustedes pueden ver que yo les hago recetas de cocina todo eso yo les las hago y entonces poco a poco uno va aprendiendo de las cosas y créanme que yo me esfuerzo bastante porque a la verdad estoy estoy trabajando con mi canal porque sé que aunque mucha gente dicen que este no es trabajo que no hay que pero créanme que está grabando un vídeo uno solo esforzándose bastante hablar lo que va a hablar en el vídeo y todo eso y ya andando bastante bastante así en fácil que agarra así todo hasta ahí bromeando así cosas así y yo ya me acostumbre un grabar yo sola siento que como si estoy practicando con ustedes así me siento cuando estoy grabando y entonces así son las cosas porque yo me esfuerzo bastante mío porque el día viernes de esta semana ahora el día sábado que estoy grabando este vídeo día viernes fue el último día que íbamos a ir a la escuela entonces lo íbamos a ir a despedir decíamos nosotros porque para jugar así con los compañeros porque él los da una semana de vacaciones de agosto entonces vamos a entrar el 9 de agosto y entonces mira fuimos de por gusto a la escuela porque no había clase y yo no había visto el mensaje en el grupo entonces fui y yo me vine un poco triste porque yo me quedé despedida con mi compañero porque verlos una semana va a ser triste para mí porque ya me acostumbre a verlos todo eso y entonces créanme que yo me esfuerzo grabando los vídeos estudiando porque créanme que ahorita ando con un dolor de cabeza que de la mañana ando así porque sólo tomé café como a las 7 me puse como a las 7 y media hacer las tareas terminar a las 8 deje un ratito así porque ya no aguantaba las manos son bastantes páginas que tengo que copiar y son bastante y entonces sólo 12 páginas me falta copiar entonces día de mañana voy a hacer otra porque ahorita ando con demasiado dolor y no puedo estar así no me dije voy a hacer un vídeo y tal vez me extraerá así la mente y entonces hasta mañana voy a hacer eso de ver y entonces por eso yo les digo que yo me esfuerzo bastante porque mire cómo se llama yo yo no quería estudiar yo ya había decidido y allá no estudiar pero yo sí quiero decidir a estudiar para que mi mami se sienta orgullosa de mí y mis papás que están allá en eeuu porque mi mami es una persona muy importante en mi vida porque ella ha estado conmigo más bien ella ha sido una guerrera porque ha luchado con nosotros ella los quería ver crecer y nosotros valoramos todo lo que ella ha hecho por los otros porque ella ella es como mamá y papá para los otros amigos y amigas y entonces yo platicé aquel día una buena persona que a ustedes ya les había contado de esa persona que ya no estaba a mi lado pero ya regresó y ya está como amigo para mí me escuchó y ese día yo estaba mala porque hay mucha gente que habla de uno y habla de lo que uno no va a poder hacer y entonces yo ese día me sentí mal porque me dijeron que nunca me iba a dejar nunca iba a superarme nunca iba a lograr todo lo que yo quería porque mi meta es estudiar amigos y amigos y amigas es estudiar y entonces quiero estudiar y como yo le dije y me dijo el que que lo iba a lograr y que yo no perdía la fe porque la gente por el vez se habla por envidia sin tener razones entonces yo todos mis triunfos si yo le llego a sacar el noveno todo se lo voy a dedicar a mi mami porque ella es la única que ha estado conmigo de chiquita de grande y también a los que están allá porque ellos también son una persona muy importante para mí porque ellos yo los quiero mucho como se los ha dicho a los dos los quiero tanto y entonces yo todo todo se lo quiero dedicar a mi mami todo lo que yo logre con mi esfuerzo quiero dedicarle todo a ella si llego a lograr si primero Dios que Dios me preste vida me tenga con salud si llego a sacar el noveno a ella le voy a dedicar eso y entonces espero que les guste este video lo hice de todo corazón espero que se diviertan viéndome y beso les mando un gran abrazo a toditos, a todita a todita y a todito los que me están apoyando mil gracias por todo el apoyo que me están dando y y también eh soy muy agradecida porque ya voy con todo ya casi voy a pasar de los 25 mil y gracias a ustedes por me están apoyando muchas gracias bendiciones los quiero mucho a todos y a todas las que se han suscribido bendiciones las quiero demasiado y los quiero demasiado les mando un beso y un fuerte abrazo de la distancia chao bendiciones y y y